Si no tiene barrera, gané, la única forma en la que puedo perder es que tenga barrera o algo que le dé vida De otra forma, se acabó, ¿qué pasará? ¿Se acabará el stream? Ya tengo el botón en acabar el stream, eh Eso tuvo que doler Vale, aquí metemos esto, clarísimo, ¿vale? Y tenemos dos guardianes radiantes, eso está muy bien, eso está muy bien, chicos Porque la vuelta puedo atraer con ese señor y luego mete la guardiana Oh, vale, bueno, no pasa nada A ver si me sale el contendiente Contendiente, please ¡Ojo! La he liado, la he liado, la he liado, la he liado, la he liado Lo he liado, la he liado Maravillosa jugar Así Así los tiene Dos huevos así de grandes que tiene Es mi querida Me la juego Ah, es imposible Es imposible No, 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 no ah 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 eres grande drake venga, admita un super fish Gracias. Gracias.